Muchas gracias y bienvenidos a La Esquina. Hace 15 días aquí analizamos algo que hoy brevemente reconocemos para darle la ampliación prometida. ¿De qué les hablamos? Bueno, referíamos a que mientras se iniciaba en el Congreso de los Estados Unidos el debate sobre si debía ser el Estado 51 o no de la Unión Capital, el Distrito de Colombia, en medio de ese debate, que empezaba ese día en el Congreso, una figura muy conocida, Bill Christol, publicó un Twitter que provocó... Recordamos este Twitter. ...por la que estoy a favor de la condición de Estado del Distrito de Colombia. Dos puntos. El crecimiento del tamaño de la República y nuestra forma distintiva de crecimiento, coma, admitiendo Estados con igual estatus, siempre ha sido una señal de nuestro vigor. 60 años con 50 estados es suficiente. Es hora de que el Distrito de Colombia, Puerto Rico y Cuba, tan pronto como sea libre, uno o dos más, dejó William Christol en este Twitter. Inmediatamente se desató la polémica, el pandemonio. Miles de opiniones de derecha, criticándolo, desde la izquierda también lo criticaban, si es un loco, si es el imperialismo americano en su plenitud. Con relación a si es un loco, yo les digo brevemente. Este hombre que ustedes ven ahí, fue, es graduado de la Universidad de Harvard, fue jefe de gabinete del vicepresidente de los Estados Unidos en el gobierno de Bush Padre, pero además creó una revista muy influyente, financiada por Rupert Murdoch, es comentarista habitual de las grandes cadenas de televisión de Estados Unidos y creó un grupo antitrón en el Partido Republicano que apoyó la candidatura de Biden. Por tanto, parece ser que no está en estado de demencia ni es un loco. Por eso, este primer tema lo descartamos. Pero, dejó pasar día y medio más o menos de este debate. E inmediatamente publicó, no uno, sino tres Twitter más, para que no quedaran dudas de lo que había dicho. Veamos. El primero. Cuba es la más interesante adicional que jamás se podría hacer a nuestro sistema de Estados. Estados Unidos debería, en la primera oportunidad posible, apoderarse de Cuba. Una frase de Thomas Jefferson en 1820. Inmediatamente publicó otro más. Cuba, esa rica isla, la llave del Golfo de México, es una parte del sistema comercial americano. Una vez dejara de ser española, Cuba debe necesariamente convertirse en americana y no caer bajo ninguna otra dominación europea. James G. Blaine, secretario de Estado de los Estados Unidos, en 1881. Y para que no quedara duda, otro más. Hay leyes de gravitación, tanto físicas como políticas. Y si una manzana, cortada por una tempestad de su árbol nativo, no puede elegir sino caer al suelo, Cuba solo puede gravitar hacia la Unión Norteamericana, la cual no puede apartarla de su seno. John Quincy Adams, que fue secretario de Estado cuando Monroe, el de la doctrina, era presidente y después fue el mismo presidente de Estados Unidos. Los publicó los tres. Para que no quedara duda, regresamos aquí al estudio. ¿Qué les dije? Les prometí una ampliación. ¿Cuándo se dijeron estas frases? Hay contexto histórico para entenderlas un poquito mejor. Hoy tratamos de cumplir. Doctor Jorge Hernández, profesor universitario investigador y el Centro de Estudios sobre Estados Unidos de la Universidad de La Habana, muchísimas gracias por acceder a este reto. Nos quedan apenas 10 minutos. Adelante, explíquenos sobre... Gracias por la invitación, Taladri, y muy buenas noches a los televidentes y radio oyentes. Quizás pudiera agregarse que este hombre, William Bill Christol, es hijo de Kevin Christol, uno de los principales ideólogos exponentes del neoconservatismo con el gobierno de Ronald Reagan hace 40 años. Por consiguiente, además de todo ese currículum o credenciales académicas y políticas que tiene el personaje, según tú, que estaba presentando, se pudiera agregar este factor familiar, dado que la educación siempre es un elemento que influye mucho en la cosmovisión. Este hombre, por consiguiente, no está loco. ¿Es un representante del sistema? Sí, claro que lo es. Teniendo en cuenta que en los Estados Unidos, los partidos de la fuerza, el demócrata y el republicano, tienen un mismo fondo clasista, son partidos del gran capital, de la burguesía monopolista norteamericana, no tienen muchas diferencias. Desde ese punto de vista, cuando decimos que es un hombre del sistema, pudiéramos decir que en esas frases que él ha citado ahí, acudiendo a figuras relevantes en la historia de los Estados Unidos, está poniendo sobre la mesa el compromiso que tiene justamente con el sistema, con el imperialismo norteamericano. Cristóbal, de alguna manera, como algunos otros antecedentes en gobierno, no pudiera asociarse exactamente a un gobierno de turno o a una administración pasajera. Lo que está expresando es la razón de Estado. La razón, los intereses, esa estructura permanente que está siempre tras las bambalinas, el exponente de la estructura del poder por excelencia. La primera cita es de Thomas Jefferson. Los televidentes recuerdan que Jefferson fue uno de los presidentes de los Estados Unidos, con más compromiso con la fundación de la naturaleza, autor de los textos fundacionales, uno de los textos más relevantes. Y cuando pronuncia estas palabras en el año 1820, ya ha sido presidente anteriormente, desde luego, fue, si recordamos bien, el tercer presidente en la historia de los Estados Unidos. Y en este periodo, si bien se mantenía en los círculos intelectuales y políticos de ese momento, debemos recordar que los Estados Unidos están aún en el proceso de despliegue del expansionismo territorial a nivel continental. No ha concluido, está en plena marcha, decíamos, el proceso de despojo de las mejores tierras que tenía la población originaria, la población india, nativa, estadounidense, y no han comenzado todavía a traspasar la frontera desde el punto de vista geográfico. Las apetencias por América Latina, el Caribe, Cuba incluida, tienen que ver también con ese periodo, el decenio de 1820. Es el momento en el cual los Estados Unidos hacen el corrimiento de la frontera desde un punto de vista algo más que geográfico. El concepto de frontera para los Estados Unidos es una noción también de carácter cultural, es donde termina un mundo y comienza el otro. La presión de esas apetencias, mucho más allá de lo que era el territorio originario que ocuparon las 13 colonias que se fueron expandidas desde la costa este, desde el Atlántico hasta el Pacífico, hacia todo el oeste, hasta llegar a la frontera con México, ese proceso culmina con la apiación de las tierras de México en el año 1848, un par de decenios después de este al que nos estamos refiriendo ahora, y que sella con el Tratado Guadalupe Hidalgo un punto que se distingue muy bien mediante la comparación o el contraste de dos mapas. Antes y después de ese momento, el mapa de México era primero más grande que el de los Estados Unidos, el de los Estados Unidos más pequeño, y esa situación se invierte. En ese momento en que empiezan a dirigir la campaña hacia México, el conjunto latinoamericano, centroamericano, en primer lugar caribeño, y decíamos que Cuba incluida también, tiene que ver con el inicio de las relaciones comerciales que se venían desarrollando entre los Estados Unidos y Cuba. Recordemos que hay una puja, una disputa de poderes entre Estados Unidos y las empresas europeas de entonces, y es justamente en ese diseño, el de 1820, donde por una parte se pronuncia la conocida doctrina Monroe, en América Latina, inspira la primera doctrina de política exterior de los Estados Unidos, y de en América Latina está incluida Cuba también. Jefferson pronuncia estas palabras, se le atribuyen incluso otras, anteriores inclusive, donde decía algo así como que Cuba era el resultado de la sedimentación de las arenas del río Mississippi en el Golfo de México, y con esto se simbolizaba la importancia que tenía desde entonces, desde el punto de vista, decíamos comercial, por el azúcar, el tabaco y el café. Cuba, pero lo que representaba también desde el punto de vista de que estaba en las manos de España, y una transición de poderes te dio una significación para la temprana geopolítica estadounidense. Recordemos, es importante señalarlo, que la geopolítica viene a ser algo así como la racionalización del espacio geográfico, de la geografía, en términos de lo que representa precisamente, y Cuba, situada en el Golfo de México, tiene una importancia también desde el punto de vista estratégico para el poderío de los Estados Unidos. El segundo elemento que aparece ahí es el que tiene que ver con John Quincy Adams, es también de ese diseño, la década de 1820. En el diseño este, Quincy Adams se desempeñaba como secretario de Estado del presidente James Monroe, y por eso el nombre de la doctrina se le atribuye al presidente, pero uno de los arquitectos de quienes elaboraron este pensamiento estuvo justamente en las manos de John Quincy Adams. Quincy Adams había sido, si recordamos bien, como el sexto presidente en la historia de los Estados Unidos, en este momento era secretario de Estado, pero estamos hablando del mismo periodo en el cual las apetencias de los Estados Unidos, más allá de las fronteras geográficas, se están concentrando en el Caribe por las razones que estábamos señalando. La presencia de los Estados Unidos en Cuba aún no tenía un impacto o un alcance desde el punto de vista de las inversiones, proceso que se va a ir consolidando en los decenios subsidientes y en el periodo de 1880 ya está, pudiéramos decir, configurado, teniendo en cuenta que ese es el periodo en el cual se ubica el pensamiento que cita William Bill Kristol de James Blaine. James Blaine había sido secretario de Estado en esos años, terminando el dezembro de 1880, tiene una polémica con Martí también, en la conferencia interamericana y en ese contexto ya están los Estados Unidos pasando de toda la etapa descrita anteriormente el capitalismo de libre competencia o concurrencia hacia la etapa imperialista, se están configurando los trozos, los grandes monopolios y desde luego en ese sentido la mirada tenía que ver también con otros intereses que veían en Cuba, en el campo de la minería, es decir, de algunos metales y demás, han empezado a procesar, a refinar también producto de esta envergadura y la mirada con que los Estados Unidos están viendo a Cuba, entonces tiene que ver dentro de esta disputa de poderes, hoy se habla de una disputa geopolítica por la presencia de China y de Rusia, pero en todo aquel momento, desde el monroísmo hasta ese momento, lo que se estaba diciendo era más bien la pugna por las rivalidades en cuanto a las potencias coloniales europeas. De manera que, para concluir, los intereses de los Estados Unidos que se han expresado a través de esas figuras que son citadas por Cristóbal, como decíamos, un elemento del sistema, un exponente de la razón de Estado, mucho más que los intereses de un gobierno de turno, tienen una vigencia hoy muy grande, se han dicho, en un periodo de un gobernante demócrata como Joseph Biden, supuestamente bastante diferente al gobierno republicano, demócrata, de Donald Trump, y sin embargo, tienen un continuismo, pudiera decirse, porque están a través de esa voluntad de Estado, y por eso es que nos gusta decir, hasta el cansancio, que los Estados Unidos, aún hoy, en el siglo XXI, no desean una revolución en Cuba reformada, sino una revolución arrodillada. Doctor, nos queda un minuto, lamentablemente no hay tiempo para más, esto yo creo que no hay tiempo para mucho más. ¿Usted cree que es una locura, una casualidad o no, que a principio de la administración Trump, primer secretario de Estado de Trump, presidente de la ExxonMobil, ex presidente de la ExxonMobil, públicamente reviviera oficialmente la doctrina Monroe, yo recuerdo cuando lo dijo, que mucha gente dijo, él no sabe de lo que está hablando, está hablando, no sabe, pero lo dijo, y ahora sale, en Cristo diciendo estas tres cosas, por supuesto, déjenme aclarar algo, no creo, no sé, usted me dice, nos queda un minuto, que sea intención de ninguna administración Biden, la anexión, no lo creo, no veo ninguna señal por ninguna parte, insista, no sé, no la veo, no lo creo, pero, ¿usted cree que es casual que Rex Tillerson, inicio de la administración Trump, reviva la doctrina Monroe, y ahora, Bill Kristol, saque toda esta andanada de Twitter, a raíz de la discusión sobre la estatidad, o no? En nuestra opinión, desde luego, que no es algo casual, se trata de dos administraciones, que responden a partidos políticos, diferentes, a concepciones ideológicas, pero no totalmente contrapuestas, y están tratando, en ambos casos, de establecer, como las reglas de juego, están entregando la tarjeta de presentación, del rumbo, que va a tener el proceso, que está iniciando, recordemos que ahora, en el caso de Biden, supuestamente, muy diferenciado, de lo que eran las posiciones, de Donald Trump, se está esperando, y él mismo lo ha dicho, de alguna manera, que va a reeditar, la filosofía, o la lógica, que enfrenta el conflicto con Cuba, de los tiempos de Obama, para que a nadie le quepa duda, están dejando claro que, como lo pensaban, Jefferson, Blaine, y Quincy, Adam, Cuba es percibida, por una importancia triple, pudiéramos decir, por la posición geográfica, por las materias primas, y los intereses económicos, y también, por lo que representa, desde el punto de vista, simbólico, para el imaginario, de la política norteamericana. se nos acabó el tiempo, nos están haciendo señas, que se acabó el tiempo, pero, a mí me gustaría, si es posible, continuar en otra esquina, más adelante, cuando volvamos, en algo, la ley del Bulto, en uno de sus capítulos, se describe, el tema de las propiedades, y el retorno de propiedades, muy en detalle, este retorno de propiedades, es una cosa puramente económica, tendrá alguna relación, con estas cosas, y también, esa ley, habla del término, de la certificación, de cuando Cuba sea libre, término que usó, prácticamente idéntico, se nos acabó el tiempo, lamentablemente, no hay más tiempo, nos vemos, gracias a ti, y esperamos continuar con esto, así que, termino, retorno a la mesa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!